Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Contraloría General de la República Orteguista se han quedado chintanos, estos están gastando más de 93.000 córdobas en suministros odontológicos. Como es de costumbre de la Contraloría Orteguista de Nicaragua estos siguen haciéndose de la vista gorda, y los ciegos, sordos y mudos tras la alarmante corrupción que Ortega está perpetuando con esta institución, ya que estos están gastando en ellos mismos alarmantes cifras de dinero solo para poderse tratar el mal aliento y calzarse muelas que al parecer ya no les sirven. Tras el año 2020 Contraloría utilizo más de 60.000 córdobas de su presupuesto para ser gastados en chocolates, azucares, adulcerantes y muchos productos de confitería y también 78.000 córdobas para estos tratarse el mal aliento del que están padeciendo tras muelas picadas en sus dientes. Al parecer el exagerado consumo de azúcar que consumieron en el 2020, les perjudicó de manera grave su salud bucal a todos los contralores de esta institución que los llevó a tomar dinero del presupuesto de la Contraloría para estos visitar al odontólogo con dinero de los nicaragüenses. La página web de compras del estado SISCAE afirma que estos han gastado solo en este año más de 93.000 córdobas en artículos odontológicos para estos tratarse sus muelas picada y mal aliento que ni ellos mismos se aguantan. Afirman investigadores que estos contralores están mal, gastando el dinero del pueblo en sus propios caprichitos para no quedar sin dientes. En el reglón 352 estos tienen asignados 200.000 córdobas para fármacos y medicinas, pero casi la mitad de este monto ya fue usado solo para ellos mismos tratarse su higiene bucal. De este derroche de dinero por parte de Contraloría de Nicaragua salen beneficiadas muchas empresas las cuales pueden observar en pantalla. Como saben la Ley 49 de Contrataciones Administrativas del Sector Público afirman. La planificación de las contrataciones deben ser coherentes con la planificación estratégica de la propia entidad contratante y responder a los objetivos estratégicos, misión y visión de la misma, en función de los cuales se programarán y efectuarán las adquisiciones y contrataciones de la misma con base a esta ley es evidente que los contralores están haciendo mal uso del presupuesto del organismo para estos tratar su higiene bucal quedando evidenciado que ni ellos mismos se aguantan el mal aliento que están teniendo a causa de en vez de trabajar pasar comiendo cosas dulces, lo que deja demostrado que estos tienen muelas picadas y están con un aliento pestífero que les toca, vamos a decirlo así robar dinero del pueblo para estos calzarse muelas y tratarse el terrible olor que debe estar saliendo de sus tapas. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias por ver el video.